Así te quiero mujer No le haces aunque seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me das en el alma Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a quererme Así como yo deseabas No sabías querer Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a quererme Así como yo deseabas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!